A continuación haremos paso al cambio de zapatillas a cargo del señor Zoelio Herrera, papá de la señorita quinceañera. ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuche esa alegría! Esta noche el cambio de zapatillas que simboliza la nueva etapa de la señorita quinceañera y llegándose a la sociedad. ¡Que se escuche fuera de los aplausos! ¡Fuerte! 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 ¡Aplausos! A continuación, queremos dar paso al paz con el señor padre y la señorita que se hiera, el señor Joel Herrera, con su hija, Kelly Herrera. ¡Fuertes los aplausos! ¡Nos escuchan! ¡Fuertes los aplausos! Señor Joel Herrera, al centro de la pista. Música nuestro. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Esta noche, de manera de tanto, es un poquito aniversario de la señorita Julia Herrera. Esta noche Una canción dedicada 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 Una canción dedicada